A mediodía de hoy finalizó la vista oral que se llevó a cabo en el Tribunal Supremo, donde se trata de dilucidar si la ley 160 que reforma el sistema de retiro de los maestros es inconstitucional. Al final de la vista, el juez presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton, expresó que la decisión de ese tribunal debe bajar lo antes posible, o al menos antes del 12 de abril, que es su último día al mando del alto foro judicial, con el reportaje Gloria Soltero. Gran parte de la discusión giró en torno a si la reforma aprobada realmente resolvía el problema del sistema de retiro. Por un lado, la representación legal de los grupos magisteriales defendió un informe pericial que sometieron que estimaba que el retiro de unos 5 mil maestros provocaría que la reforma sería tan sustancial que terminaría acabando con los recursos del sistema. Por otro lado, la procuradora general, Margarita Mercado, refutaba ese informe pericial, alegando que las conclusiones del perito no están fundamentadas en datos científicos. Precisamente esto generó un careo entre Mercado y jueces asociados del Supremo, nombrados por administraciones no progresistas. Las proyecciones del actuario José Pérez Díaz, que se han mencionado en varias ocasiones aquí, no están fundamentadas en ningún dato científico confiable que sea admisible, que se le pueda dar un valor probatorio a este tribunal bajo la regla 702. ¿Usted tiene algún otro estudio que diga lo contrario? Él no. El estudio simplemente dice que se ha creado un modelo financiero... No, perdóneme, perdóneme. La pregunta es si tiene otro estudio que diga lo contrario. El estudio de Milliman, que es el que el licenciado Calera... Milliman analizó esto, mi recuerdo es que dijeron que no. Muy respetuosamente, el rol de este tribunal no es imponerle a la Asamblea Legislativa una medida contributiva particular y además de eso... El rol de este tribunal yo le voy a aclarar cuál es. Y el rol de este tribunal es velar que el Estado honre los compromisos contractuales con el pueblo de Puerto Rico. Ese es el rol. Usted misma en esa escrita invoca que tomemos conocimiento judicial de informes de Wall Street. ¿Cómo yo entonces no puedo tomar conocimiento judicial de piezas legislativas que quedan a dos cuadras aquí en el Capitolio? Los demandantes alegaron en sala que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo tuvieron otras alternativas que permitían que no se menoscabaran los derechos contractuales de los maestros. El gobierno no pudo demostrar que hizo el estudio del impacto fiscal de la ley 160. El gobierno no pudo demostrar que esto atiende el déficit del sistema de retiro de maestros. El gobierno lo que demostró es que los maestros y la educación del país no son prioridad para ellos. El ver el conocimiento que estos jueces tenían ya del caso previo demostró que se habían estudiado parte por parte los alegatos nuestros, todo lo que habíamos presentado y que están bien conscientes de que la realidad es que la legislatura no siguió el debido proceso. En la recepción del tribunal varios educadores llenaban una silla puesta frente a un monitor que transmitía el evento, mientras que otros protestaban frente al tribunal. Para Sistema TV Informa, Gloria Soltero. El gobernador Alejandro García Padilla expresó que sería detrimental para Puerto Rico, que el Tribunal Supremo declare inconstitucional la ley 160 que reforma el retiro de los maestros. Además dijo que si el presidente del Senado, Eduardo Batia, quiere aspirar a la gobernación, está en todo su derecho de hacerlo, sin embargo evitó validar la posible candidatura del presidente senatorial. Con el reportaje, Gloria Soltero. Al contestar preguntas de varios temas, el gobernador Alejandro García Padilla insistió en que sería peligroso para el país que el Tribunal Supremo declare inconstitucional la ley 160 del sistema de retiro de maestros. Nadie en su sano juicio negaría que declarar inconstitucional esa ley trabajaría en detrimento de la economía de Puerto Rico. Nadie en su sano juicio postularía que derrotar esa ley no hiciera otra cosa que no sea poner en peligro el retiro de los maestros. Hay que entender lo siguiente, lo que hemos hecho juntos es salvar el retiro de los maestros. Las declaraciones del primer ejecutivo se dieron durante el anuncio de una construcción con una inversión total de más de 350 millones de dólares provenientes del sector privado. La construcción se dará en Guaynabo, donde se hará un nuevo proyecto de viviendas, un nuevo conector vial y el desarrollo de complejos de oficinas y comercios adicionales en ese municipio. La primera fase de construcción de los proyectos creará 2.000 empleos en 24 meses. El alcalde de Guaynabo, Héctor O'Neill, estuvo presente en el anuncio y mencionó que el proyecto se hizo gracias a una alianza entre el gobierno central, el municipal y la empresa Brito Development, que aportó la mayoría de los terrenos, realizó el diseño y gestionó los permisos. Las gestiones que el municipio con la empresa privada ha hecho para provocar un desarrollo de infraestructura financiado, diseñado a través del municipio de Guaynabo, que es lo más importante para el desarrollo de nuestro pueblo, buscando el financiamiento a través de la empresa privada y buscando alternativas económicas para nosotros realizar los trabajos que necesita el pueblo puertorriqueño, que son los trabajos de infraestructura para el desarrollo que sostenga la economía de nuestro pueblo. Para Sistema TV Informa, Gloria Soltero.